Poder dar el visto bueno con la condición de que si este proyecto por algún motivo no llegara a funcionar O no fuera benéfico para la población y para los trabajadores que suben todos los días a la zona hotelera de los diferentes establecimientos a trabajar Porque causará tráfico, accidentes, lo que fuera Ellos están con el compromiso de poder modificar el proyecto original y adaptarlo a las mejores necesidades de la población La prueba es inmediata, la prueba es inmediata, o sea se termina la obra, empieza a funcionar Y si a la semana hay un accidente, se empezará a modificar Nosotros como consejo estamos formando un comité especial para esta glorieta En donde están participando profesionales en la materia, colegios de ingenieros, urbanistas, arquitectos Y estamos haciendo nuestros propios estudios y estamos preparándonos por si llega a haber un error, ya decir, aquí era el error, hay que modificar esta curva, este semáforo, esta parada de camión O sea, ya nos estamos preparando O sea, tienen contrapropuestas Nosotros nos estamos preparando Ahorita les dimos como el visto bueno Porque ellos también trajeron a sus expertos y hicieron sus estudios de movilidad y todo Y eso fue lo que nos enseñaron de que vino de la Ciudad de México Una experta en tema de movilidad Porque también, por ejemplo, no solo es la glorieta, nos explicaba esta experta de México Que no sé si es dando cuenta que en la entrada de la zona anterior también están haciendo una obra Van a hacer un retorno ahí Y luego, no sé si han visto que están como ampliando el carril Va a ser de tres carriles Entonces, lo que dicen ellos en la parte de movilidad Es de que la gente que empieza a bajar al centro Pero, pues, muchas veces el tiene que irse para un poniente o oriente Entonces, para la gente que va hacia el aeropuerto En vez de bajar toda la glorieta y meterse a la Tulum O agarrar esta misma glorieta Agarra el retorno y se mete por Antonio Enrique Sabigna Y sale por la Plaza de Toros Y entonces ahoga más esta parte Entonces, dice que es como una estrategia conjunta El hacer esa como retorno Hacia Antonio Enrique Sabigna Y así no van a saturar en la parte de esa glorieta Entonces, vamos A nosotros nos habían planteado así el proyecto Y también habían dicho que venía una segunda psicolopista del lado de Malaguna Bueno, se tocó Que iban a hacer como un carril ahí adicional Se tocó en esas juntas, independientemente de la glorieta Se tocó el proyecto de hacer una ciclovía en la zona hotelera En esa parte, el empresario no estuvo muy de acuerdo Y el motivo de... O sea, por una parte, siempre es positivo hacer el tema de movilidad en transportes que no generen contaminación Porque ya existen otras partes del mundo Y ha funcionado perfectamente Incluso en la Ciudad de México la tenemos Y en otras partes en el extranjero Pero lo que argumentábamos nosotros es que En todas esas demás lugares existen vías alternas Este, existen más vialidades Y aquí nosotros en la zona hotelera Solo tenemos una entrada O sea, de subida Y una de regreso De por sí, pues ustedes se dan cuenta Que ya tenemos problemas de tráfico a ciertas horas Y de movilidad Y que esta ciclovía podría generar más tráfico Inclusive lo más peligroso que podría generar un accidente Entonces... Porque de ese lado están los muelles, ¿no? Y entonces es como que no esa parte del proyecto O sea, iba a analizar por natura Nosotros no dimos ahí el visto bueno No estuvimos de acuerdo Este, se requieren, pues, sentarnos más con calma Y hacer más estudios Quizás dijimos que a lo mejor en alguna parte de la zona hotelera pudiera darse Pero no en todo